Música 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 Semanas, galletas, panes, vegetales y hasta paquetos figuras de acción Música Uy, haré como que no vi eso Música ¿Qué son esas cosas? Nunca las había visto en mi vida Ay, ya me raspaste mi tigreza El macho Cuide señor Pink, volverá antes de que diga fideos Música 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 PAS 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 INTERIOR PAS 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 ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Veinte años Ah, veinte, veinte años ¿No hay un método más rápido? No No creo que el estilo duro sea lo tuyo ¿Estás bromeando? Somos guerreros, ¿no? Nervios de acero, almas de platino Ah, yo tuve mucha suerte No tuve problemas con mi padre Tal vez porque mamá se lo comió antes de que yo naciera No sé Un poco a la izquierda Perfecto Con esta arma, mira Un poquito más Continúas en la dirección actual Vas a terminar Al final de las escaleras Veo Y enojo Deja eso Es de la seda más fina ¿Y ahora qué? Gai, viejo amigo Maestro Uwe Pero nuestra batalla terminó hace 500 años Pues vengo listo para una revancha Fado el chi De todos los maestros aquí No Bueno, sí Queremos dos platos de justicia, por favor No están haciendo su pose dramática, ¿verdad? Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró Pelear con solo abrir una puerta de golpe La entrada dramática ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Efectivamente Lo único que está en juego Es nuestro respeto No, en serio ¿Qué tan malo puede ser? Unos momentos después Muy malo Muy, muy malo A ver, a ver A ver, a ver Cinco minutos después Buen trabajo Se le ocurrió a Shifo ¿Cómo se le ocurrió a Uwe? Yo no vi nada Dijo que eres un perdedor ¿Qué fue eso? Eso fue el chi ¿Dónde estamos? En la tranja de mi hermano ¿Quién? 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 Tengo de la guerra de toda China Te la debo Estoy listo ¡Ata! Señora, le estás echando pimienta de Sichuan Pimienta de Señora Chao siempre lo gana Skin douche Van a romper tu record de comer dumplings ¿Quién eres tú? Oh, hijo ¿Qué? ¿Quién eres a tu hijo? Y yo espero que encuentres a tu padre Digo que si tú das clases Yo voy a hacer cosas geniales como esa No puedo creer que estés vivo ¿También tienes asma de panda? De los guerreros susurrantes ¿Alguien la rompió una vez? ¿Quién? Un baboso ¡Se acabó! ¡The Apocalypse!